¿Qué es la clase pasada? Y decirles que en la clase pasada les pedí botellas con agua, así que espero que las tengan a mano y les daremos inicio a nuestra nueva clase. Bueno, daba, les damos inicio al calentamiento e iniciaremos con movilidad circular. Partiremos con hombros hacia arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, hacia adelante y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer flexión y extensión de los codos, flexión y extensión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, extendemos los codos, vamos a hacer flexión y extensión de muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a saltar, saltamos, saltamos, vamos a la cadera, vamos a la pierna, vamos a inclinarnos hacia un lado y luego al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a realizar el tronero, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y último, flexión frontal de pie, hacia arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Soltamos, ya estamos. Ahora entendemos que el tronero específico. De esta forma, vamos, afilamos, dejamos la botella, vamos hacia hacia el otro. Exactamente, eso, afilado, hacia el otro, este, dale, afilado, luego hacia el otro. Vamos a llegar al centro, flexión, dos, una, dos, vamos, afilado, afilado, hacia el otro, afilado, hacia el otro, dale. Al centro, este, flexión, una y dos. Dos, justamente, afilado, hacia el otro, recuerden, miren las piernas, como están, semiflexión de rodillas, dale, eso es, dale, dale, vamos, afilado, hacia el otro, vamos, flexión, una y dos, dale, eso es, al lado, y hacia el otro. Vamos, vamos, al centro, recuerden, dos, uno, dos. Eso Vamos a poner a los padres Estamos bajando aquí los padres Si está de calor La parte que va a bajar los padres Está rotando el calor Vamos a levantar Una y dos Vamos Vale Vamos Vamos a levantar un poco Dale Vamos a llegar Una y dos Vamos a bajar con la presión Vamos a bajar solamente Salto laterales Eso Dale Vamos a meter los más extendidos Ahora las rodillas No están presionados por adelante Vamos a tener Eso Si recuerden Dicen que tocar las botellas Dale, dale Vamos a levantar un poco ya Eso es Y vamos terminando Vamos a llegar al centro Vamos a hacer presiones nuevamente Una Dos Vamos terminando La última Una Vamos Y dos Ya damos Comenzamos esto Para descansar Un minuto Le daremos inicio Después a la fase de desarrollo No ¡Suscríbete! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! Ahora vamos a trabajar flexión y extensión de los codos. De esta forma vamos a tomar la botella. Vamos a hacer flexión y extensión. Bien repensación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Posiblemente vamos a trabajar deltoides, de esta forma separamos la pierna, espalda recta y vamos a elevar a la altura del hombro. No pasar la botella hacia arriba para no adicionar el manguito rotador, solamente a la altura de los hombro. Comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Último ejercicio, vamos a tomar bien la botella, vamos a separar un poquito de piernas y vamos a elevar hacia arriba que llegue a la altura de la boca. Ya, no a la altura de la perita, sino que a la altura de la boca. Vamos a trabajar hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Bueno, dama, este sería el ejercicio, así que vamos a descansar ahora 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 12, 5, 6, 7, 8 y la última. ya vamos con la siguiente serie, recuerden vamos a trabajar el tríceps pasamos la botella por detrás, hacia la cabeza y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rápidamente vamos a trabajar, recuerden lo que venía, bíceps, flexión y extensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a extender los codos y recuerden, elevamos y bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 último ejercicio, vamos a trabajar el trapecio, elevamos a la altura de nuestra boca y volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bueno damas descansamos 30 segundos bueno damas vamos por la tercera serie miren pasamos nuevamente la botella por detrás de nuestra cabeza, extendemos y flexamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 una vez que haya hecho esto vamos a trabajar flexión y extensión de los codos flexión y extensión vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la ultima 10 posteriormente recuerden que estamos trabajando deltoide, separamos piernas, espalda recta y vamos a elevando a la altura de nuestra cabeza y que no pase la altura de los hombros vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bueno damas descansamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 venła tamas descansamos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 van Wyclate tension 3, 4, 4, 5, 7, 11 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, un 3, 2, 1 4, 4,amiento Ahora vamos por la última serie, ustedes ya terminan el ejercicio, va, comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Y diez, vamos a bajar ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Últimamente en el toile, se pueden estar la recta, se va la pierna, va, 1, de la actividad de la sombra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Último ejercicio, vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ya damos, con esto damos por finalizadas las fases de desarrollo, vamos a descansar los últimos 30 segundos para pasar a las elongaciones. Ya damos, daremos inicio a las elongaciones, hoy principalmente elongaremos las extremidades superiores. Primer ejercicio, vamos a trabajar en el toile, vamos a extender los codos y los vamos a llevar el brazo hacia nuestro cuerpo, totalmente extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos a asustar un poquito, ahora vamos a asustar un poquito, ahora vamos a alongar el tríceps, vamos a pasar por detalle nuestra cabeza y cargamos el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos a asustar un poco, entrelazamos los dedos, rotamos la muñeca y mantenemos totalmente extendidos los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos a asustar, asustamos un poquito, vamos, atrasamos la muñeca, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Soltar nuevamente, saltamos un poquito, vamos, nuevamente, entrelazamos los dedos y elevamos, al cual sea su máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos, soltamos, vamos a asustar un poquito, nuevamente, miren, vamos a extender los codos y vamos a llevar el hombro hacia atrás, o el brazo en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Bueno, damas, con esto se da por finalizada la clase de hoy. Recuerden también realizar ejercicio de forma autónoma en su casa, como por ejemplo, andar en bicicleta, salir a caminar, trotar, etc. Así que, damas, con esto, como dije anteriormente, la clase se da por finalizada y también avisarles que entrenaremos extremidades inferiores. Espero que la clase haya sido de su grado, así que nos vemos en una próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.